La campaña informativa para promover la Asamblea Nacional Constituyente avanza toda marcha. Médicos y trabajadores del Hospital Luis Alberto Rojas de Cantaura llevan a cabo diferentes actividades para darle impulso a esta iniciativa que lidera el presidente obrero Nicolás Maduro. Galenos, enfermeros y personal de mantenimiento se organizan a diario y desarrollan jornadas que permiten promover el proceso constituyente en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. Nos encontramos el equipo de dirección con todos los departamentos que hacen vida en materia de salud acá en la ciudad de Cantaura, tierra guerrillera del municipio Pedro María Freites de la zona centro del estado de Suátegui. Y desde aquí desde la ciudad de Cantaura, hospital Luis Alberto Rojas, le damos un respaldarazo a nuestro presidente y al ministro de salud. Estoy aquí dándole desde Cantaura un respaldarazo a nuestro presidente Maduro. Registros médicos, respaldando aquí la constituyente, con un respaldarazo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Con Daniel Aro Méndez, el esfuerzo es combativo de las UVC, dirigentes municipales del PSUV y miembros de los partidos aliados. Consolidamos la paz a través de la constituyente. Freites es territorio de paz. Maduro, Maduro desde mi corazón. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Sigue a paso firme la revolución. Chávez de lo duro, mi voto es para Maduro. Sí, sí, lo juro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro.